Estamos aquí en el mercado 18 de marzo en la curva para transmitirles este mensaje de parte de la jefa delegacional Xochitl Galvez que no existe, no hay ningún elemento de riesgo para las familias. Se dio un incidente en la avenida México Tacuba que ha sido controlado por la Secretaría de Seguridad Pública en el caso específico del Centro Comercial Mexicano. Entonces, si alguien desea hacer uso de la palabra, adelante compañero. Yo nada más, buenas noches. Yo soy locatario del mercado 18 de marzo. Llevo toda mi vida, soy la tercera generación y nada más lo único que le pido a la gente que mantenga la tranquilidad. Nosotros estamos trabajando como cada año en la temporada de Reyes. No le quiero dar una flor a nadie porque creo que hasta ahorita todos estamos indignados por toda la situación que ha prevalecido en el país. El alza de la gasolina, los malos funcionarios, la corrupción y muchas otras cosas más. Pero lo que sí quiero que quede claro es que por favor la gente que quiera salir a hacer sus compras en esta temporada de Remería que es la temporada de Reyes, por favor salga con toda confianza, venga y nos acompañe. Y pues que le sigamos echando ganas como cada año. Pero llevamos más de 40 años haciendo lo mismo y yo creo que ninguna persona ni un grupo nos va a venir a decir aquí que no lo hagamos. Al contrario, creo que lo hacemos por necesidad y porque nuestra familia quiere salir adelante. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Cómo hubo el día de hoy en el mercado? ¿Alguien incidente? Solamente fueron cosas que la gente de repente se sacó de onda como la cuestión de que había actos vandálicos, cerraron el mercado. No, 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 no. O sea, todo fue puro hablar nada más, puros rumores. No hubo ningún acto vandálico pero la gente se asustó y tan es así que bueno, todas las cercanías del mercado, avenidas principales, en todo casi se cerraron todos los negocios. Entonces, bueno, ahorita estamos aquí, esperemos que no pase nada pero yo lo único que le pido a la gente que salga, que compre y que efectúe como cada año la romería que se tiene que llevar a cabo. Sus compras hacia sus bebés o lo que tenga que hacer, este es su mercado, estamos a sus órdenes y la mayor parte de la gente creo que me conoce. Le agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias. ¿Alguien de los vecinos, de las romerías, de los que quieran hacer uso de la palabra? Solamente invitar a los vecinos que con toda confianza vengan a hacer sus compras tradicionales de Día de Reyes, globos tradicional y pues tenemos seguridad. Está todo tranquilo, vengan con toda calma, vengan de verdad muy tranquilos, vengan sin ningún temor a riesgo alguno a este mercado, como a todos los mercados y todas las romerías y todos los negocios. Un llamado también a los negocios de todas las zonas, la zona de Polanco, Bosque, Nomás, la zona de la Sanáhuac, las zonas de los Penciles, la zona de Tacubaya, todas estas zonas están tranquilas, no hay ningún riesgo para las familias ni para ninguna persona. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Estamos en sesión pública, se está transmitiendo. Adelante, Nelly Campos. Hola, ¿qué tal? Soy su directora de Mercados y Comercio en Vía Pública. Bueno, reiterando lo que acaba de señalar nuestro director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, hicimos una revisión de los 19 mercados públicos de la delegación Miguel Hidalgo y podemos reportar que en ningún mercado hubo ningún incidente, se revisaron todas las romerías. Venimos de hacer una revisión de la romería de Tacubaya, todo está en total y absoluta calma, no se reporta ningún hecho de violencia, única y exclusivamente, sí, una histeria colectiva que la vimos a través de los medios, a través de Twitter, del Face, pero todo está totalmente tranquilo. Han sido rumores, solamente eso. Podemos verificarlo a través del seguimiento que ustedes puedan dar de las admisiones que hizo en vivo el licenciado Julio del Periscope en cada uno de los mercados, en cada punto. Finalmente, tenemos saldo blanco y eso nos debe dar la tranquilidad y la certeza de que podemos vivir nuestra fiesta de reyes de forma natural y tranquila. Y bueno, finalmente estaremos todos alerta. Habrá un gabinete de seguridad en este momento en el que va a acudir el licenciado Julio. Ya está ahí el licenciado de Mundo Cruzcotero. El director de gobierno ya está en la Torre de Cristal esperando la reunión del gabinete de seguridad para que puedan verse todos los detalles, pero hasta el momento hay un saldo en los mercados, en las ferias, en las romerías, en los pianguis, en los negocios de la Miguel Hidalgo, que no hay ningún incidente vandálico, salvo uno que, insisto, se registró en la Comisión Mexicana de México-Tacuba, pero eso fue atendido por la Secretaría de Seguridad Pública y se repelió el intento vandálico que se pretendía. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues disfruten, son fechas para disfrutar, los que tienen niños pequeños, andan los santos reyes por las calles, van a ver que hay mucho movimiento aquí, hay mucho movimiento en las calles de Porlago Naur, del Mercado Garda, salgan tranquilos. Salgan tranquilos mañana a trabajar. No hagamos caso en los mensajes, en chats, en las cadenas que se hacen de estos rumores, no le ayudan a nadie, así es. Si en verdad hubiera pasado, que hubiese citado, porque nosotros estábamos pensando en la expectativa de que si pasaba algo, tenemos que defender nuestro lugar de convivencia, donde habitamos, no podemos dejar que nos pasara porque sí, y ahora resulta que fue histeria, sí, pero si llegase a suceder, ¿con quién vamos a contar para que nos ayuden? Va a contar con el cliente, nos vamos a dejar nuestros números celulares, ahorita se los entrego. Yo creo que lo que les pido es que nos ayudemos, no provocando la difusión de ninguna cadena, ningún chat, que no tenga información verificada. Hay mucha gente interesada en desestabilizar. Somos respetuosos de todas las manifestaciones de expresión en el país, pero no a costa de la tranquilidad de las familias. Entonces, váyanse tranquilos, trabajen tranquilos y disfruten a sus familias. Muchísimas gracias. Gracias.